Con el aplauso del público no alcanza, mejor que se hagan una cena. Te tiene que quedar rica la comida. Y sabes que yo soy bien exigente, te veo esta noche. ¿Qué vamos a hacer? Ceviche mixto. Yo no como ceviche, ensalada de tomate y aguacate, para que te crezcan las nalgas de 14 kilas. Como un artista que empieza bien de abajo para ganarse el pan, antes tiene que ganarse el pan tocando en su casa. Rob Tiner, calle 13. Hoy, 10.30pm. Presentado por los teléfonos Sony Ericsson-Walkman.